En un valle rodeado de montañas, vivían un zorro llamado Zafiro y un oso llamado Bruno. Zafiro era conocido por su velocidad y astucia, mientras que Bruno destacaba por su fuerza y resistencia. Un día, ambos discutían sobre quién era el más rápido del bosque, así que decidieron organizar una carrera para resolver la disputa. La carrera comenzaría en lo alto de una colina y terminaría al borde de un río cristalino. Los animales del bosque se reunieron para ver la competencia. Zafiro, confiado en su velocidad, se burlaba de Bruno, diciéndole que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Bruno, sin embargo, permanecía tranquilo, sabiendo que su fuerza y resistencia podían ser su ventaja. Al sonar la señal de inicio, Zafiro salió disparado como una flecha, dejando a Bruno muy atrás. El zorro corría a toda velocidad, disfrutando de la ventaja que había ganado. Sin embargo, confiado en su victoria, decidió detenerse bajo un árbol para descansar un poco, creyendo que Bruno jamás lo alcanzaría. Mientras Zafiro dormía, Bruno continuaba avanzando a su propio ritmo, sin detenerse. A medida que se acercaba a la meta, los otros animales comenzaron a animarlo. Cuando Zafiro despertó y vio que Bruno estaba a punto de ganar, intentó alcanzarlo, pero era demasiado tarde. Bruno cruzó la meta justo antes de que Zafiro pudiera alcanzarlo. Zafiro, avergonzado, felicitó a Bruno por su victoria. Bruno, con una sonrisa, le respondió, la velocidad no lo es todo. La constancia y la determinación también son importantes para alcanzar nuestras metas. Moraleja, la constancia y la perseverancia pueden superar a la velocidad y la astucia si se mantienen firmes hasta el final.